¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy el Brian. Hoy estoy por acá en la zona de la aeropresa de Cachí, un lugar increíble, hacía tiempo había venido por acá. Pero de verdad que es un lugar súper chuzo, súper tuanis, para que ustedes se den la vuelta. Está súper cerca de Cartago, de San José y nada más vean la vista increíble que hay por acá. ¿Cómo se llama este lugar? La represa de Cachí. Tuanis, ¿verdad? Este lugar es increíble. El Parque Nacional de Tapantí, es un lugar súper increíble. Ahorita está lloviendo, está muy húmedo. Vamos a ver qué cosas nos trae este parque, así que quédense con nosotros. ¡Vamos! Es que a toda la gente que les gusta el senderismo, o les gusta andar solamente de ride y caminar, el Parque Nacional de Tapantí nos ofrece más de un kilómetro de este recorrido. Un saludo. ¡Vamos! Además de la caminada que Tapantín nos ofrece, es muy importante también el hecho de conectarnos con la naturaleza. Gracias.